¡Mira, mira, 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 César! Que hay una chica aquí en la red que me vuelve loco. Déjame verla cómo está, Giovanni. ¿Sabes qué? Se me ocurre una idea. Ok, vamos a hacerle una canción. Se vi, estás ahí, al otro lado de mi monitor y percebí que eras tú lo que buscabas. Sé que estás ahí, me mandaste un mensaje y allí yo lo recibí gracias a Dios. Amor del chat, amor que así surgió, le doy gracias a Dios por volver a creer en el amor. Amor del chat, amor que así surgió, amor que hizo Dios, amor que crece fuerte como el sol. Entraste en mi vida, delicia, alegría, hoy mi alma suspira, curaste mi herida. Entraste en mi vida, delicia, alegría, hoy mi alma suspira, curaste mi herida. Amor del chat, amor que así surgió, le doy gracias a Dios por volver a creer en el amor. Amor del chat, amor que así surgió, amor que quise a Dios, amor que crece fuerte como el sol. Lléname en mi alma de alegría, superando el miedo que antes yo tenía, provocando un cambio completo en mi vida, yo ya estás a ti. Lléname en mi alma de alegría, superando el cambio que antes yo tenía, provocando un cambio completo en mi vida, yo ya estás a ti. Entraste a mi vida, emite a mi vida Hoy mi alma suspira, curaste mi herida Entraste a mi vida, emite a mi vida Hoy mi alma suspira, curaste mi herida Amor del chat, amor que así surgió Le doy gracias a Dios por volver a creer en el amor Amor del chat, amor que así surgió Amor que hizo Dios, amor que crece fue como el sol Llenaste mi alma de alegría, superando el miedo que antes yo tenía Provocando un cambio, cumple con mi vida Y hoy estás aquí Llenaste mi alma de alegría, superando el cambio que antes yo tenía Provocando un cambio, cumple con mi vida Llenaste mi alma de alegría, superando el cambio que antes yo tenía Llenaste mi alma de alegría, superando el cambio de alegría, superando el cambio que antes yo tenía